Ay, discúlpame, ¿he hecho todo? Sí, todo. Bien, hijo. Voy, hija. Bien. Ay. Papá, ¿vamos allá para tres? Sí. Bien. Tres. Nos quedan cuatro para separarnos. Seis contra tres. Muy bien, Kiki, vamos bien. Ah, sí, por favor. Te salvaste, hijo. Dale, dale. Eso. Eso. Y... Es que nos vamos a ir a todo. Tres para ganar. Siete... Tres. ¡Gracias!